¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una nueva reseña y vamos a estar hablando de esta fragancia de Natura que es el Una Blush, así que si les interesa saber cuáles son mis apreciaciones respecto de ella, cuánto dura, a qué me huela y todo eso, les invito a que sigan viendo el video. Bueno, como siempre vamos a partir con lo que es el diseño de la caja, del envase y todo eso. Como pueden notar, cambió completamente el empaque, ahora tiene un diseño floral súper precioso que siento que va muy muy bien con el concepto, con el aroma, con lo que transmite. Como pueden ver ahí, trae su diseño con florecitas, de colores en tonalidades más bien rosas. Súper bonito, la verdad es que me gustó mucho este empaque. Y es un dulce oriental floral intenso, trae los tres niveles de intensidad. Es un eau de parfum y nos dice, inspirada en el regreso del brillo al maquillaje y la perfumería. La fragancia de Una Blush trae la sofisticación de las flores metalizadas, con énfasis en flor de naranjo y un toque único de breo blanco, una resina amazónica natural de la biodiversidad brasileña. Viene en su formato de 50ml y vamos a ver cómo es por dentro. La cajita por dentro es totalmente blanca, ustedes saben que a mí me encanta que traiga el interior de colores, pero bueno, en esta ocasión viene así, en tono blanco. Así es el frasco, que es muy similar al diseño que trae la cajita, lo cual me encanta. Es súper bonito, viene en este tono totalmente sólido. Ya, como saben, el envase anterior era una tonalidad metalizada, era como un rose gold. Súper bonito también, pero la verdad es que este empaque está bellísimo. A mí me encantó. Y la tapa, la forma del envase es igual a todos los de la línea 1. Lo único que cambia es el diseño del color, digamos, el estampado. Trae la base de la tapa en tono metalizado. Ya, y con la parte de arriba medio transparente, súper bonito. El atomizador también es metalizado y vamos a esprayerlo por aquí. Súper bueno el atomizador también. Huele muy muy rico, la verdad. Me recuerda como a la fragancia Alien de Mugler, pero en este caso obviamente es mucho más dulce. La salida me recuerda a esa fragancia, pero este es más dulce. Ya, mucho más dulce, más chipiante. El otro es como más intenso, más... Siento yo que tiene ese lado como más sensual, más serio. Ya, en este es un poco más chipiante, más jovial. Y luego se torna bastante bastante dulce. Pero huele muy muy rico. Y tiene una base que es muy característica de todas las fragancias de la línea 1. Que es como el ADN de la línea 1. Y se siente, ya. Una fragancia que se siente, es de buena calidad. Tiene buena proyección y duración. A mí me gustó mucho. Tiene ese toque cítrico también en la salida, floral. Tiene un toquecito medio atalcado. Que es también por las flores. Como una flor medio atalcadita. Si no me equivoco debería traer jazmín. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son sus notas. Les voy a indicar lo que señala la gota olfativa. Como también lo que nos indica Fragerántica. Porque aquí es como una mezcla de informaciones. Porque obviamente en Fragerántica encontramos información que está sacada de los catálogos de pronto de Brasil. Que yo les he comentado en otras ocasiones que no todos los catálogos traen la misma información. Ya de pronto, incluso dentro de Chile, yo me he fijado que algunas fragancias en un catálogo. No sé, por ponerles un ejemplo. En ciclo 12 esta fragancia indica tener estas notas. Y resulta que en ciclo 16 aparece la misma fragancia. Pero hay una nota que cambió. No es que haya cambiado la fragancia. Sino que no te ponen toda la información en el catálogo. Entonces por eso existen esas variaciones de pronto. De un catálogo a otro en cuanto a las notas de la fragancia. Ya no es que Natura te esté mintiendo. O te esté engañando. O que sea falsa la información. Sino que de pronto los catálogos no traen toda la información completa. Porque si no sería imposible. Sería un catálogo gigante. Así que hacerles esa observación para que lo tengan también en cuenta. A la hora de revisar la información sobre alguna fragancia. Entonces vamos a ir primero con la gota olfativa oficial de Natura. Que se las voy a poner por acá. Tenemos que las notas de salida son bergamota, jengibre y notas cítricas. Que como les dije la salida tiene ese toquecito cítrico. Pero también se siente, al menos yo lo percibo un poquito atalcado floral. Se siente de inmediato que es una fragancia floral. Las notas de corazón o de cuerpo son flor de naranja y muget. Y por último tenemos las notas de fondo que son vainilla, sándalo y ámbar. También tenemos lo que nos indica fraenántica. Nos señala que las notas de salida son cítricos, jengibre y bergamota. Las notas de corazón son flor de salida de naranjo, breu branco, lirio de los valles. Y las notas de fondo son vainilla, ámbar y madera de sándalo. No sé si se fijaron que en la gota olfativa que les puse antes por aquí. No aparecía la nota de breu branco. Pero resulta que en la caja sí nos indicó que traía la nota de breu branco. Entonces también hay una diferencia ahí, de pronto, entre la información que nos aparece en la misma caja con los catálogos o así. Pero, como les digo, es porque cada formato no trae toda la información completa de la fragancia. Entonces ahí hay que ir atando cabos y armarnos una opinión de la fragancia en base a varios factores y no solamente a la información que encontramos en una parte. Esta fragancia la estuve probando unos días y vamos con lo que es su calidad, duración, desempeño, etc. En lo personal siento que es una fragancia que no necesita de muchas atomizaciones para sentirse. Yo la verdad que me aplico bastante fragancia. Pero con esta fragancia hay que ir con cuidado. Yo en lo personal me aplico menos. Yo diría que me atomizo la mitad de lo que suelo atomizarme normalmente con esta fragancia porque es bastante potente. Se siente, yo estoy aquí hablando y me llega el aroma de lo que me puse en la mano. Así que tiene una buena proyección. Yo diría que es una proyección media. Ya, pero a la vez no es un aroma que va a molestar a la gente que está a tu alrededor. Yo creo que en espacios abiertos no podría percibirse por otras personas. Pero sí, si tú caminas y pasas por al lado de alguien, lo más probable es que sí se sienta. Porque como les digo, es una fragancia que se deja sentir. Y en lo personal me parece percibir ese toque de breu branco. Y lo sé porque he utilizado algunos productos de esa línea, como la crema corporal y jabones corporales de natura. Así que sí, siento que puedo percibirlo. Y tiene ese toque como cremosito, a mi parecer. Huele súper, súper bien. Es una fragancia que huele muy bien. Es muy femenina. Tiene ese toque dulce, pero es principalmente floral. Y en un comienzo es cítrico. Los cítricos después ya se pierden totalmente y quedan como un floral dulcecito. Y con un toque siento yo atalcado y se siente bastante. En cuanto al precio, todos sabemos cuáles son los precios que maneja la línea 1. Todos tienen el mismo valor. Todos los de esta línea tienen el mismo valor. Y este yo lo conseguí obviamente en descuento. Y creo que vale muchísimo la pena. Precio calidad. Creo que vale un montón la pena porque encontramos fragancias en el mercado. Fragancias comerciales que cuestan lo mismo que este. Pero con una fijación súper, súper baja. Y esto a mí me duró todo el día, toda una jornada laboral. Yo tengo que trabajar a las 8 de la mañana. Obviamente me aplico la fragancia mucho antes, como un cuarto para las 7 de la mañana. Y cuando vuelvo del trabajo a mi casa, sigo sintiendo restos de ese aroma. Que la verdad aún se siente agradable. Obviamente no se siente tan potente como se sentiría quizás a las 2, 3 horas. También hay ocasiones en que lo he utilizado como durante la tarde. Y después al día siguiente de la mañana también siento un poco que el aroma se pegó. No sé, por ejemplo en mi cabello. O voy a utilizar alguna prenda. Y la prenda que utilicé el día anterior sigue con el aroma de la fragancia. Así que pienso yo que esta es una fragancia con excelente fijación. Tiene una buena duración. Y en proyección también está súper bien. Tampoco queremos invadir al resto de la gente. Entonces yo creo que si se aplican mucha fragancia, podrían invadir el espacio personal de otras personas con su aroma. Pero aplicando las atomizaciones correctas. Y al final también es un tema de gustos personales. Pero yo aplico una, una. Aquí y atrás. Y yo creo que con eso sería. Y como mucho quizás una aquí. Pero generalmente yo me aplico como tres atomizaciones por brazo. Y vamos echándonos más. Pero con este tengo un poquito más de cuidado. Porque la verdad que sí se siente con muy poquito. Creo que la relación precio-calidad está súper súper bien. Es una fragancia que me parece que pueden utilizar en cualquier ocasión. Pero no la encuentro tan desenfadada como para utilizar, no sé, por ejemplo para ir a hacer deporte. No creo que sea una fragancia para eso. Creo que es una fragancia que de pronto quedaría súper bien para la oficina. Para ir a comer algo con las amigas. Algún plan que tengan por la tarde. Qué sé yo, pero definitivamente creo que es una fragancia que es más para salir afuera. Ya para alguna ocasión. No siento que sea una fragancia como para usar en la casa. Como serían, por ejemplo, los frescores de la línea Echos. Que sí me parecen que son fragancias que pueden utilizar para salir. Como también las pueden utilizar para andar por la casa. Esta siento yo que es un poco potente. Para utilizarla solo en la casa. No sé. No la utilizaría para momentos como ese. Siento que les sacaría más provecho llevándola conmigo a otros lugares. No me parece que sea como algo restrictivo. Por supuesto que esto es una opinión netamente personal. Ustedes pueden utilizar las fragancias para lo que se les dé la gana. Si quieren utilizarla para ir de fiesta, para ir a un bautizo, para andar por la casa. Está súper bien. Finalmente son gustos personales. Les cuento yo un poquito de lo que a mí me evoca. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir sobre esta fragancia. Cuéntenos ustedes si la han probado, qué les parece. Si han recibido comentarios. Yo la verdad que llevo usándola muy poquito tiempo. Entonces no he recibido comentarios de otras personas respecto a la fragancia. Pero cuéntenos ustedes cuál ha sido su experiencia con ella. Recuerden por favor darle like a este video si les gustó. Y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Y ahora sí, sin nada más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Chao. Muchas gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este. Chau.